Estos comités, estas comisiones deben gestionar una situación que presume una conducta de acoso. Por tanto, desde mi punto de vista, el punto fuerte de estas comisiones debe ser la claridad sobre lo que es el acoso, su dinámica, sus fines y sus protagonistas. Es decir, qué pasa para que pueda llegarse a esta relación de acoso sexual, sexista, incluso laboral, que ya veremos que se mezcla, que se suele mezclar bastante. Y cómo se van generando esas dinámicas, quiénes intervienen, cómo se intervienen, porque me parece que esa es la clave para poder intervenir adecuadamente, que podamos tener una claridad mental, teórica, conceptual de qué es este tema del acoso. Y también tener muy claro que las tareas que la comisión tiene que llevar adelante no es un juicio paralelo. Porque, claro, ya luego veremos los temores que tienen algunas comisiones y yo creo que se enmarcan más muchas veces temores porque en la cabeza parece que se va a hacer un juicio. La víctima siempre tiene la alternativa de una denuncia jurídica, siempre tiene la alternativa de judicializar una situación. Y, bueno, eso es lo que va a hacer el juicio. Y cuando decida denunciar, en algunos de los casos en que nos ha llamado a intervenir, por ejemplo, no es porque no hubiera denunciado a la víctima. Al contrario, la empresa estaba ya inmersa en un juicio y estaban esperando la resolución judicial. Sin embargo, hay otras tareas que tiene que cumplir la comisión y que no es solamente la investigación o la indagación del caso. Pero, bueno, esa es una de las preocupaciones que suelen tener las empresas cuando dicen, bueno, es que vamos a juzgar. No, yo creo que no es... Si nos planteamos aquí, nos vamos así de esta manera, nos vamos a empezar a equivocar. No se trata de un juicio paralelo que se haga, se trata de otras tareas que debemos empezar a conceptualizarnos como tal juicio.